¿Está nervioso? ¿Está nervioso? ¿Ya, chicos? Bueno, Edi... Bueno, Edi, yo no sé si cualquier película, incluso de Fóligo, podría tener un guión similar al que ha tenido este partido. Casi todas las películas tienen finales felices. Los que se mueren los actores siempre son malas películas para todo el mundo. De esta vez hemos sido felices, hemos jugado nuestro gran partido, pero al final, de creer y luchar desde el principio hasta el final, ya hemos tenido la oportunidad de tirar el último tiro que Jason ha metido. ¿Cómo se gestiona este final de partido, viendo que vais abajo y que parece que todo va en vuestra contra y finalmente conseguís remontar? No sé, creo que es creer. Creer y seguir intentándolo, seguir tirando, seguir tirando para adelante. Hemos pegado un montón de tiros, hemos defendido muy mal algunas situaciones en los últimos minutos. Creo que es creer, intentar estar confiante, da igual cómo vaya la cosa. Eso hemos hecho hoy y eso nos ha ayudado. Edi, ¿qué final nos gusta más? ¿Ganar por 20 a Barcelona o el de hoy para sentiros como os habéis sentido? Bueno, el de hoy me gusta más, el de hoy se celebra mucho más que ganar de 20. Y creo que el de hoy, creo que yo no voy a olvidarlo nunca, porque todavía tengo el corazón a mil por hora de hoy. Asegurarse el factor cancha en una final siempre es importante, pero ante el Barcelona y hacerlo de esta manera hace que tenga más valor, aunque la matemática diga que solo es un 2-0. Bueno, eso que has dicho, la matemática dice que solo 2-0, porque el deporte te puede traicionar. Tenemos que ir conscientes de lo que hay ahí, que no nos van a regalar ningún partido. Tenemos que ir a hacer nuestro mejor partido posible e intentar sacar una victoria ahí. Edi, que tienes que decir de la gente que se ha marchado a falta de 3 minutos, con 7 abajo, había gente que se marchaba a casa. Coser ha dicho que no se lo creía, porque lógicamente, vamos, esto es un deporte muy diferente al resto. Que le tienes que decir a la gente que se ha quedado y a la gente que se ha ido. Bueno, decirles que a partir de hoy, que nunca se rinden a su vida y les entiendo por intentar coger el coche rápido para no coger el ataco. ¡Gracias!